Porque el campano está bien, devuélveme el jugar Marcic, la va tomando el número 10 a Peli. Se viene por adentro Bruno, este es Ronaldo Martínez para Taborda, contesta Platense. Se viene Ulises Sánchez, marca otra vez y saca la pelota a Taborda. Cambia de frente Taborda para el pique de Yor, allí va Nacho frente a la marca de Marinaga. Que juega rápido para Taborda, se adueña de la pelota Vicente Taborda, la esconde Taborda. Saque de banda para Belgrano, busca Ibacache, se viene, que bien la hizo Bruno Zappelli. La pelota a Platense, aquí está Vicente Taborda, le pica por afuera a Morgantini. La presión. A los gritos y ahora aplaude, aplaude. Y ahí aplaude, sí. Esto quería, me parece, Chavo, que tenga que revolver Belgrano por la... Va para Cerveto, aguanta Cerveto, la perdió Cerveto, la saca Zappelli. Bueno, busca la pelota Nico Castro y ahora Taborda, gira Taborda. Se viene Ronaldo Martínez para Taborda, Taborda con el pique de Morgantini, la escondió Taborda. Con serias pretensiones, pelota de Zappelli, que libre está Vegetti para el empate. Zappelli, este es Bruno. Apertura para Francoca, Morgantini, saca la pelota. Ahora Zappelli, aguanta Bruno, la va a perder con Taborda. La disputan ambos, gana Zappelli. Zappelli, Taborda, 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 se viene Vicente, qué linda Taborda, qué linda. Taborda, Taborda, qué buena, saca la pelota con Panucci. Arrebete Taborda, Platense, está para liquidar acá, eh. Taborda, Taborda. Volvió hacia el banco, eh. Sí, sí, ahí lo vi. Palermo parece haber recuperado su apodo de... Pelota para Franco Jara. Toca Bruno Zappelli, se viene Bruno, Bruno, Martínez por adentro, Taborda. Este es Vicente, Taborda, Taborda, la esconde Vicente, que busca el toque para Taborda. Quiere Vicente, quiere escapar Taborda, tocó por un lado, corre por el otro. Toma Ronaldo Martínez, ahora va para Taborda, veremos si cambia de frente, cambió nomás para York. Bueno, aquí domina Iván Rossi, busca la pelota, ahora por adentro Taborda, van cuatro de Platense. Muy buena posición, bien Taborda acá. Estupendo como se hizo de la pelota. La pide Taborda, va para el pie de Taborda, Taborda regresa, qué linda que la... La pide Bruno Zappelli, va para Bruno entre... Marinaga, de cabeza, devolvía a Nico Castro, ahora Taborda, Taborda la entretiene, aguanta Taborda. De cabeza atrás, la protege para no perderla, la cobre. Qué bien la hizo, eh, porque se le iba. Y ahora Ines, Taborda ahora, viene para Nico Castro, combina con Taborda, va Platense. Gana, viene y consigue la pelota Bruno Zappelli. El toque de Ulises para Zappelli. Zappelli, se conecta a Zappelli con el partido, lo bien que hace para Evacán. Vegetti toca, Zappelli, la dejaba para Ortigosa, otra vez Zappelli. Se conecta a Bruno con el partido, qué linda pisadita Bruno entre dos. Ahora la toma Taborda, Taborda para el pie, la hizo el surlo. Para Taborda, para Taborda, para Taborda, la pisa Taborda, qué linda, pero qué linda de Papi Fútbol. Y Castro, Platense, quiere liquidarlo, marca Ortigosa, mete Taborda, Taborda, se agrandó Vicente. El remate con el pase en diagonal para Zeyn Edim, pero lo taparon justo. Este Taborda que gana el duelo frente a Bruno Zappelli. Taborda escapa, notable, para Zappelli es gol, para Zappelli es gol, veo, 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 veo. Bueno, abrazo grande para todos, lo seguimos esta noche, claro. Linda fecha, ¿no? Linda, linda. Taborda que toca, Nico Castro que la deja corta y se viene Belgrano y allá va Begetti y allá va Tentini. Ahora Zappelli va a buscar el empate de afuera, ¿se anima? Zappelli, Zappelli, qué buena. Gésar, se viene Bruno Zappelli, qué libre está Ulises. Zappelli para Ulises, qué linda. Zappelli.